Hola buenas, te explico como producir tu video. Primero lo importo, está en el escritorio, aquí, lo pongo en la barra de tratamiento, luego hago clic en producir y compartir. Luego, es sencillo seguir, darle un título, intento, por ejemplo, 1. Y ahí está, espero un poco, entonces son dos formatos. Aquí está el fichero que acabo de producir. Después voy a YouTube y pongo añadir un video. Aquí, otra vez, y voy al escritorio. Intento 1, selecciono el fichero en este. Vídeo MP4. Y ahí está. Aquí se está cargando. Entonces, este es el enlace que nos permite abrir el video. Muchas gracias.